Un nuevo informe de la Fiscalía General del Estado de Guerrero actualizó la cifra de fallecidos a causa del huracán Otis en Acapulco a 51 víctimas y 32 personas desaparecidas. La institución elevó este jueves el dato oficial tras la localización de un cuerpo en las inmediaciones del Club de Yates Marina Acapulco la tarde del miércoles. En su actualización, la FGE precisó que se han restituido 44 cuerpos a sus familias, del total de 50 que se encontraban bajo resguardo del Servicio Médico Forense. La dependencia informó que continúa las labores de búsqueda tanto en tierra como en la Bahía de Santa Lucía en colaboración con la Secretaría de Marina. De acuerdo con las autoridades, entre los fallecidos registrados de manera oficial hay tres extranjeros que eran residentes en el puerto, una familia de nueve integrantes en la colonia Francisco Villa, cinco personas en la colonia Nueva Era donde solo sobrevivió el padre y 24 de las personas fallecidas eran capitanes y marineros de embarcaciones hundidas y al menos otras 12 personas murieron en deslaves en las colonias Fraccionamiento a las Playas, Inalámbrica y Cacos, Luces en el Mar y el Poblado de la Sabana. A 34 días del azote del huracán, el pasado 29 de noviembre, marineros localizaron el cuerpo de un hombre entre los escombros del Club Marina Acapulco, en la zona tradicional de la ciudad, que se convirtió en la víctima 51 del ciclón de categoría 5. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.